Estamos culminando la vigencia 2021, año en el que como Instituto de Desarrollo de Arauca nos trazamos metas que hoy vemos cumplidas en favor de los araucanos y queremos agradecer la confianza depositada de nuestro gobernador y nuestros clientes en un equipo de trabajo que elaboró durante estos 365 días con el objetivo de ofrecer oportunidades para todos. Basados en la premisa que el Departamento de Arauca necesitaba tener una reactivación económica luego de los impases presentados por una pandemia que nos pausó por varios meses, el IDEAR presenta tres de sus mejores logros alcanzados durante el 2021. En colocación desembolsamos 6.917 millones de pesos en las diferentes líneas de crédito, incluida la apertura o el lanzamiento de la línea de descuento de actas y facturas. En recaudo, el compromiso de nuestros clientes se hizo notar al finalizar el año con una meta alcanzada del 98%. Esto se ve reflejado en 11.473 millones de pesos que retornaron al Instituto. En este aspecto quiero enfatizar que este logro es gracias a todo el equipo de profesionales que me acompañan en el IDEAR, quienes durante la vigencia aportaron desde las áreas de su conocimiento para llevar al Instituto a otro nivel de inversión. Durante esta vigencia se logró otorgar 13 créditos condonables a profesionales que iniciarán su formación académica en maestrías, otorgándoles no solo el pago de la matrícula, sino también el sostenimiento para que desarrollen su habilidad investigativa. Además, se logró colocar más de 1.000 millones de pesos en las líneas de crédito comercial agropecuaria a través del operador financiero Corfas. Más de 170 clientes en todo el departamento se reactivaron con este empréstito. Asimismo, teniendo en cuenta la situación de nuestros clientes, lanzamos el Plan de Alivio Construyendo Oportunidades, con el cual se condonaron 843 millones de pesos y se recaudaron más de 594 millones de pesos, beneficiando a 189 clientes en mora o en estado de cobro jurídico. Una de las limitantes de la línea de crédito descuento de actas y facturas eran los beneficiarios. Para esta vigencia se logró ampliar y ahora no solo los contratistas, también las uniones temporales y los consorcios pueden acceder a este empréstito y lo pueden hacer con la tranquilidad de tener 180 días para el pago de su obligación. Nuestro logro más importante ha sido el acercamiento que hemos tenido con el sector de inversiones, a quienes les hemos presentado al IDEAR como un socio capitalista que pueda apalancar proyectos que generen impacto y desarrollo en la región. Por eso, nos reunimos con diferentes gremios y renglones económicos como el de energía y estamos trabajando para continuar. Por estas razones es grato para mí decir que el Instituto de Desarrollo de Arauca es una entidad sólida que le está aportando a toda la región. Despedimos un 2021 lleno de retos y metas alcanzadas, esperando la llegada del 2022 para continuar construyendo futuro con oportunidades para todos. Gracias. 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 Gracias.